Mario, pero madre mía, ¿cómo habrá pasado esto? A ver si ya viene... ¡Sí, lo estoy investigando aquí! ¡Hola! ¡Eh, qué ha pasado! El profesor Invictor Poldo ¿Qué he tenido? El profesor Poldo El profesor Timbaloski ha hecho mal un experimento ¡No! ¡Ha roto la máquina! ¡Y lo ha liado! ¿Qué dices? ¡No, qué ha pasado! Entonces, por eso todo esto es mocos, ¿no? ¡Sí! El profesor Timbaloski estaba haciendo una máquina muy peligrosa Y parece que no ha vuelto Madre mía, pues tenemos que buscarlo, ¿tú sabes el camino? Es muy peligroso, no podéis pasar Pero un doctor como yo puede arreglar esto Bueno, nos hemos vestido Quítanos, queremos, vamos, vamos, Río Nos hemos vestido, Mario, yo, de doctores También para poder ayud... Haz verdad, señor doctores Ah, bueno, entonces sí ¿Pero esto qué es? Esto parece esto... Es como ácido, ¿no? Parece ácido, parece como moco, guácala Esto es crema para la piel, tocala, Mario ¡Ah, Mario! A ver... ¡Eh, qué ha pasado! ¿Pero cómo que crema para la piel? Mentiroso, se ha muerto Sí, que quema para la piel Ah, que quema Es quema para la piel No crema ¡Allá voy, allá voy, chicos, allá voy! ¡Eso es ruso! Vamos a saltar, saltar por los... Oye, Río, pero... Pero que no me ha pasado nada Estoy bien, mira ¿Estás bien? Bueno, a lo mejor tenéis con las cuantas vidas solo Vale, vamos Pero esperen un momento El profesor Timbalovsky estaba haciendo un... ...experimento muy peligroso Creando entes... ...agresivas Así que hay que ir con cuidado No moráis hoy Vale, vale, vale ¡Hala! A ver... Entonces tenemos que ir con mucho cuidadito Y que no... ¡Ostras! ¡Mucho cuidado, Riusple! ¡Cuidado, por ahí no es! ¡Vale, abre la puerta, abre la puerta, Rius! ¿Esto qué es? ¡Ah, sí que es! ¡Rius ha caído las cubetas! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué nos dice? ¡Este es otro científico! ¡Sí, que se han caído... ¡No, no! ¡Que se han caído las cubetas! ¡Es que los científicos de aquí son rusos! ¡Cara! ¡Hala! ¡Este parece jarabe! Sí, el único que sabe hablar español Ese es Víctor Los demás solo hablan en ruso ¡Ostras! ¡Hala! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Eso es sangre corrosiva del Dr. Dimagoski! ¡Cuidado! ¡No la toques, Mayer! ¡No la toques, no la toques! ¡Pero si no hace nada! ¡Ah, no hace nada! ¡Ah, porque es pintura corrosiva! ¡Ah, porque es pintura corrosiva! ¡Es pintura, venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Mayo ha caído?! ¡Hemos perdido al científico mayo! ¿Y esto? ¡Uy! ¿Y aquí? ¿Y esta ojo? ¡Oye, ahí esta ojero! ¡Este es el boquete! ¡Nooo! ¡Rius! ¡Rius! ¿Dónde vas? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, chicos? ¡Directo al despacho del Zimbaloski! ¡Ayudadme! ¡Bajad! ¡Bajad conmigo, por favor! ¡Ayudadme! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No podemos bajar, solo puede bajar uno! ¿En serio? ¡Allá voy! ¡Rius, Rius! ¡Hola! Algunos centímetros más tarde... ¡Epa! ¡He pasado, he pasado, chicos! ¿Pero dónde se está haciendo? ¡A la batalla de alta! ¡A la batalla de alta! ¿Seguridad? ¿Estamos en la clase de química? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¡No! ¡Yo no quiero ir a clase! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí tenemos el primer monstruo! ¡Tenemos el primer monstruo! ¡Se está comiendo a ese! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Es verdad! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ostras! ¡Oh, no, no! ¡Qué es esto! ¡Mira todos los muertos! Vale, ahora sí que es ácido, Víctor. No es chocolate. Es chocolate caliente. ¡Ah, es chocolate caliente! ¡Hala, qué rico! ¡No! ¡Víctor! ¡Me hubiera pasado, Víctor! ¡No se puede comer! ¡No se puede comer el chocolate caliente! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Rios, Rios... ¡Dime! ¿Y este no será Timbal que está aquí? ¡No! ¿Timbal? ¡Timbalovsky! ¡No puede ser! ¡Y encima mira cómo está tirado! ¡Dimbalovsky está durmiendo! ¡Por eso ahí está durmiendo! ¡Míralo! ¡Ay, que me quemo! ¡Pero si ahí está durmiendo! ¡Parece que está durmiendo! ¡Parece que está durmiendo! ¡Parece que está durmiendo! ¡Parece que está durmiendo para siempre! ¡Caro, si se ha dormido para siempre! ¡Hala! ¡Que me muerto! ¡No cabe duda que es un estúpido! Los experimentos... No tengo nada que ver con ellos ¿Seguro? Solo queríamos hacer grande una cosa Y no lo conseguimos nunca ¡Ay, mira! ¡Una flecha clipay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Por las tuberías! ¡Como siempre! ¡Para las tuberías! ¡A ver! ¡Eh! ¿Cómo que como siempre? ¿Cuántas veces has sentado tú a mi laboratorio secreto? ¡Eh! ¡No! ¡Ninguna, ninguna, Víctor! ¡Uy, coño, coño! A ver, por aquí... ¡Se tiraré moco de ese corrosivo y a ver! ¡No! ¡Ostras! ¡Oh! ¡¿Qué hacéis?! ¡Inútiles! ¡Por ahí no es! ¡Si es por aquí! ¡Salta, salta! ¡Vien, salta, doctor! ¡Que por aquí lleva la sala del demonio! ¡No! ¡Pero qué demonio! ¡Yo quiero ver, yo quiero ver! ¡Yo quiero ver la sala del demonio! ¡Hala! ¡No estábamos buscando al Timba! ¡Vamos, vamos, Víctor! ¡Aquí está la sala del demonio! ¡Que no os digáis! ¿Pero por qué no? ¡No, no, no! ¡Yo quiero seguir! ¡Es el doctor Timbalovski! ¡Lo tengo encerrado aquí desde hace semanas! ¡Pero! ¡Pero! ¡Entonces ha sido tú! ¡Ha sido él el que lo ha capturado! ¡Hay que salvar a Timba! ¡Timba, voy a por ti! ¡Timba, voy a por ti! ¡Es peligroso, chicos! ¡Timba, voy a por ti! ¡Chicos! ¡Es peligroso, de verdad! ¿Dónde es? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Seguidme, seguidme! ¡Es pescado! ¡Vais a morir! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¿Mayo? ¡Allá voy, allá voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Esperad al doctor! ¡No! ¡Te esperamos, doctor! ¡Es muy peligroso! ¡Que lo mató! ¡Y quién es ese amigo! ¡Es verdad! ¡Se has matado a Timba! ¡Es asqueroso! ¡Yo me he dejado a Timbalovski! ¡Sírenme tu compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero salió mal el experimento! ¡Y se ha convertido en un monstruo! ¡Pues hay que salvarle! ¡No hay que encerrarlo! ¡Hay que salvarle! ¡Pero, Víctor, qué lento eres! ¡La tubería, la tubería! ¡Es que estoy asegurándome del experimento! Escúchame, creo, Mayu, que el Víctor se está retrasando para no salvar a Timba. ¡Sí, no lo quiere salvar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Es muy peligroso! ¡No lo podemos... ¡Noooo! ¡Ostras! ¡Noooo! ¡Nos ha vuelto! ¡No he dicho! ¡Nos ha comido el monstruo! ¡Vale, chicos! ¡Es la boca de Timba! ¡Mira! ¡Como que hace falta que se lave los dientes! ¡Sí, bueno! ¡Qué asco, Timba! A ver si no limpiamos los dientes un poquito. ¡Qué asco! Vale, chicos, a ver, os voy a decir. Creo que hay que operar desde dentro. A lo mejor es que es muy insano y por eso se ha convertido en el monstruo. Bueno, insano es porque no se han lavado los dientes. Creo que a lo mejor... Mira, lo más malo que nos puede pasar es que nos vuelva a hacer caca el monstruo. Como todos. ¡Hola! ¡Hola! No me está gustando estos científicos. Sois unos científicos de pacotilla. Bueno, vamos a intentar... Tenía intensidad de operar desde dentro. ¡Vamos a operarlo! ¡Vamos a operarlo! ¡Cuidado! ¡No! ¡¿Qué has tocado?! ¡El sexo! ¡No! Pero este es Timba. No me suena a mí de nada su cuerpo, eh. ¿Por qué lo dices? Sí, porque se transformó con el experimento. ¡Corre, corre, corre! ¡Pasar, pasar, pasar! ¡Ahora por aquí! ¿El qué? ¿De qué conoces el interior de Timba? Eh... Nada, de nada, de nada. ¡Venga, what the fuck! ¡Pues no es insano, Timba! ¡Mira qué bien come! ¡Frutita! ¡Cómo bien, eh! ¡Hala! ¡Mira, y al final un chuletón de los que le gustan! ¡Mira, a Timba le encantan los chuletones! ¡El chuletón no! ¡Es un chuletón de vaca vieja! ¡Es un chuletón de vaca vieja! ¡Le encanta! ¡Así! ¡Venga, santa, santa! ¡Esto se experimenta, te os decía! ¡Ah! ¡Hay que pulsar el botón! ¡Púlsalo, púlsalo! ¡A ver, púlsalo, púlsalo! ¡Vale, dale al botón, dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Se está abriendo una compuerta! ¡Es Timba aquí, es Timba! ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Timba! ¡Está Timba aquí! ¡Hola, Timba! Rius, van a tener que salir por el trasero. No hay otra salida. ¡Que tenemos que salir por el trasero del monstruo! ¡Dice que asco! ¡No, no! ¡No, yo no quiero! ¡No, menos eso! ¡Vamos a hacer cosquillas por el trasero! ¡A ver si dejamos que salga! ¡Ostras, qué peste! ¡Hola, peste! ¡La caca! ¡Víctor, ven con nosotros, vamos! No, es que me he enfedado y estoy mirando al suelo. Pues hala, pues ahí te quedas. ¡No, huele a caca, Rius! ¡Qué feo! A ver, por los conocimientos que yo tengo de haberme metido en cuerpos humanos, hay que esquivar las cacas para llegar hasta donde hace caca. ¡Oh, Dios! ¡N-Meglios! ¡Aa, hasta donde tiene este carro y donde? Pero, a ver... ¡Azuna de allá había una caca! ¡A ver, que? ¡¿Azuna de allá había una caca? ¡A ver! ¿Ya me ha hecho algo. ¡Concib south, amongsto?! ¡Por ahí no es! ¡Azuna de allá! ¡Por ahí no es! ¡Ayuda! ¡Que está resbaloso! ¡Que está resbaloso! ¡Vamos, que asco! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Hurruif guía! Cuidado que esto es lo que parece que es Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer Bueno chicos Nos vemos Nos vemos en el baño Haced de cosquillas mientras bajáis Una, dos y... ¡Eeeh! Hehehehehe Hehehehehe Hehehe Da Un He Gracias por ver el video.